El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, destacó que si se quiere aplicar el proyecto del mando único, esto debe ser solamente en los municipios de la zona rural y en el caso de los metropolitanos, solamente aquellas ciudades que no puedan controlar el clima de inseguridad. Los planos lo tendrías que ver casuísticamente, pero los rurales sí aplicarían la subsidiariedad en decir, pues no pueden, o sea, y si no pueden, bueno, pues que le saliera alguien más. Y los metropolitanos, pues habrá a ver quién puede y quién no puede. Para empezar, yo creo que deben de arreglar el camote que traen con Monterrey, que la mitad de Monterrey es municipal y la mitad es estatal, o sea, pónganse de acuerdo si lo hacen municipal o estatal, pero esa sí es una aberración, ¿no? Si estás hablando de un mando y ahí están divididos la mitad por una y la mitad por otro, bueno, eso sí se me hace una aberración. Y los demás metropolitanos, pues yo creo que cada caso no tendrás que verlo en una visión particular. Ahora, pues no sé, yo siempre estoy politizado o no, yo desconozco, pero la postura de los alcaldes, de la conferencia de alcaldes en la cual yo participé, era negar el mando único y era aceptar la visión de subsidiariedad.